Hola, te doy la bienvenida a este vídeo para conocer la línea Selfie de Yus, que previene y revierte el deterioro de la piel. Es anticelulitis, antiestrías y antiflacidez. La flacidez con el paso del tiempo, el efecto de la gravedad, va dejando su rastro, ya que esa elastina o esos resortes que hacen que la piel vuelva a su lugar, pues se estira y se va debilitando. Esto hace que las formas pierdan su contorno y que la piel se vea floja al perder su firmeza. ¿Sabías que las estrías ocurren por degradación de la dermis ante su estiramiento brusco? Ya sea aumento de peso, embarazo, cirugías plásticas, aumento en la musculatura, cambios hormonales, etc. Aparecen de repente, aunque ya hayan comenzado a formarse tiempo antes, al principio son de color rosado, pero con el tiempo se vuelven más claras y van tomando un color levemente nacarado. Para ello está la línea Selfie, que actúa en conjunto para combatir la celulitis, las estrías y la pérdida de firmeza de la piel. Repara los daños en profundidad, de adentro hacia afuera, para brindar una piel lisa, sedosa y radiante. La crema exfoliante corporal remueve rápida y suavemente las células muertas que se acumulan en la superficie de la piel, activando la microcirculación y la prepara para una mejor absorción de los ingredientes activos del resto de la línea. El gel anticelulitis de día da una textura liviana y súper fresca que promueve la eliminación de los depósitos de grasa y le da firmeza a la piel. Actúa en profundidad, mejorando el aspecto ondulado, dejando más lisa, firme y sedosa la piel. La crema anticelulitis de noche aprovecha el momento en el que el cuerpo está descansando y está más receptivo para reparar el daño celular y las estrías. Mejora la circulación sanguínea y el drenaje de agua, la piel se verá más lisa, sedosa y radiante y con una mejora visible en el color, la profundidad y la textura de las estrías. Y para completar esta línea tenemos la crema reafirmante de busto que combate la flacidez, mejorando la resistencia de la piel y reconstruyendo el tejido elástico. Repara las estrías, disminuyendo notablemente su profundidad, textura y color, creando un efecto lifting que mejora la definición del contorno del busto y los brazos, brindándole a la piel una cualidad tersa, lisa y suave. Contiene los siguientes ingredientes, extracto de hojas de vid, que sus propiedades antioxidantes previenen el envejecimiento prematuro, mejora la circulación cutánea y ayuda a eliminar el exceso de agua retenida. Glaucina anticelulitis es una molécula presente en la amapola amarilla, mejora la circulación sanguínea y el drenaje de agua acumulado. Extracto de habas que es activo presente en la crema de noche y en la crema reafirmante de busto que mejora la resiliencia de la piel, prepara la matriz celular disminuyendo la profundidad, ancho y color de las estrías, granulado de semillas de uva que exfolia suave y delicadamente la piel sin agredirla, puluán, azúcar vegetal presente en el gel anticelulitis que brinda un efecto reafirmante y lifting instantáneo que se siente y lipopétidos reafirmantes que están en la crema de busto para combatir el aflojamiento cutáneo y disminuyendo el efecto de la gravedad. Puedes ver buenos resultados en cuatro semanas y óptimos resultados en ocho semanas. Estos productos no contienen parabenos, están dermatológicamente probados por una empresa que tiene más de 85 años en el mercado. Te dejo los porcentajes de cómo han ayudado a muchísimas personas con la firmeza, las estrías y la celulitis. Cualquier duda o comentario que tengas puedes dejarlo en los comentarios o puedes acercarte a tu consultora Just. Nos vemos en un próximo vídeo con más información. Muchas gracias por tu atención.